Sí, bueno, sabemos de los rivales que hay en la LIA, que son grandes equipos, el Madrid lleva un tiempo muy bien, pero como tú bien has dicho, los únicos que les han ganado este año hemos sido nosotros, entonces ya te hace reflexionar de si tú les has podido ganar, entonces también puedes ganar tú.